Buenos días chicos, espero que estén muy bien, que Dios les bendiga, vamos a empezar hoy una nueva semana y vamos a empezar con el curso de educación cristiana, pero antes de eso vamos a hacer nuestra oración inicial entonces ya sabemos que vamos a hacer nuestra oración todos juntos me lavo mis manitas con agua y con jabón, se las presento a Cristo con esta oración Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día que nos ha regalado gracias por los alimentos, gracias por la ropa, gracias por mis papitos, gracias por mis hermanitos y por todas tus bendiciones, te pedimos que esta semana sea de mucha bendición y podamos aprender cosas nuevas, quédate con nosotros en el nombre de Jesús, amén Muy bien chicos, bueno, vamos a empezar la clase de educación cristiana con un cantito y según lo que diga ese cantito, de eso se va a tratar la clase del día de hoy así que vamos a empezar a cantar chicos, se ponen de pie ahí donde estén un simple muchachito que se llamaba David un simple pastocito cuidaba su redil de un arroyito sin campeonistas tomó un simple muchachito armado de balón y una pequeña piedra en su onda colocó una pequeña piedra y la onda giró y giró y la onda giró, 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 giró aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó un simple muchachito que se llamaba David un simple pastocito cuidaba su redil de un arroyito sin campeonistas tomó un simple muchachito armado de balón y una pequeña piedra en su onda colocó una pequeña piedra y la onda giró, 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 giró aquella tierrita echó a volar y el gigante se desplomó muy bien chicos bueno vamos a continuar con la clase de hoy y como ya se dieron cuenta la historia del día de hoy se va a tratar sobre David pero hay un personaje más involucrado en esta historia que es Goliath entonces la historia de hoy es de David y de Goliath pero ahorita vamos a conocer a estos personajes así que a continuación les voy a dejar un videito para que ustedes puedan ver la historia despertando a David esta mañana con su hermoso canto buenos días David buenos días ¡Ajá! ¡Qué buena puntería tienes David! ¡Ajá! ¡Qué buena puntería tienes David! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ja! 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 ¡ Libya!ona! Muy bien, David. Siempre es bueno comenzar el día lleno de energía. Por cierto, ¿qué harás el día de hoy? Hoy voy al campamento a ver a mis hermanos. Mi papá me dio la tarea de llevarles comida para ver cómo se encuentran. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien! Ser obediente y responsable es una característica de todo gran héroe. ¿No es así? Sí, claro que sí. Por eso iré a ver a mis ovejas antes de salir. No tengan miedo, ovejitas. Vuelvo pronto. Uno de mis hermanos las cuidará. No se preocupen. Quedan en buenas manos. Eso espero. Bueno. Bueno, ya es hora. Regresaré pronto. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es lo que pasa, David? ¿Acaso será por esa risa escalofriante? Al parecer es un gran gigante. ¡Cuidado, David! ¡Es el terrible gigante! ¡Ese no es un terrible gigante! ¡Es mi hermano Eliab! ¡Hola, Eliab! ¿Qué haces aquí, David? ¿Qué no deberías estar cuidando las ovejas de papá? ¿Acaso te divierte vernos pelear? ¡Vete a casa! ¡Solo eres un chismoso! ¿Será cierta la acusación de Eliab contra su hermano David? ¡No! Yo sugiero que tú, el del arbusto, vayas y te enfrentes al gigante. ¡No, no, tú! Oye, ¿no te dije que te fueras? Te traje comida. No me importa que hayas venido... ¿Comida? ¿Dijiste comida y qué has traído? ¡Mira esto! ¡Tenían hambre! ¡Nadie me podrá derrotar! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¿De qué? No entiendo a qué le tienen tanto miedo. ¡Al temible gigante! ¿Qué? ¿Acaso no has escuchado? ¡Por cuarenta días nos ha intimidado! ¡Su nombre es Goliat! ¡Con solo escuchar su nombre me da miedo! ¡Sus pasos hacen retumbar la tierra! ¡Su puño es muy grande! ¡Como tu cabeza! ¿Qué? ¡Su voz hace correr ejércitos enteros! ¡Es un gigante feroz! ¡Uy, qué miedo! De hecho, el rey prometió dar un premio al valiente que logre vencerlo. ¡Oh! ¿Y cuál es el premio? No lo sé muy bien. Creo que lo colmarán de grandes riquezas y comida a él y a toda su familia. ¡Ah! Y la mano de la princesa también. Pero, ¿qué importa? No hay quien pueda vencerlo. ¡Oh! ¿A toda su familia? ¿Ah? ¿Dijeron comida gratis? ¡Así es! Pero, debes vencer al gigante primero. No, mejor no. Pues, yo no tengo miedo. De seguro no es tan alto. Además, yo también he derrotado a fieras salvajes. Como en episodios anteriores, cuando un oso quiso robar mi oveja. ¿Realmente crees que puedes derrotar al gigante? Muchachos, que este niño va a derrotar a Goliat. ¡Qué valientes son, muchachos! Oh, eh, disculpe, ¿es usted aquel que ha derrotado osos? ¡Oh, no! Pero eres muy pequeño. Y además, no tienes cara de haber tomado una espada en tu vida. Eh, no. De hecho, siempre los derroto con mis manos y mi arma secreta. ¡Oh, no! El rey se podría enojar. ¿Hay algún otro voluntario? Oh, mmm... ¡El rey! ¡Oh, cielos! ¡Miren! Es el rey Saúl. De seguro algo emocionante va a suceder. Mmm, y quieres el valiente soldado. ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! En serio que eres pequeño. Seguro que puedes. Está bien. Póngale mi armadura. ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! Le queda perfecta. Adelante, David. Pelea por nosotros. No, no me puedo mover. Y además, ¡ay! ¿Hace cuánto no lavan esto? Esto huele muy mal y... Me va a hacer... ¡A... ¡A... ¡Chú! ¡Uf! ¡Ahora sí me puedo mover! ¡Oh, David! Pero entonces, necesitarás un arma para defenderte. ¡Traigan un arma! Lo siento. Creo que debería usar mi propia arma. No sabía que tenías un arma. Esa es una gran idea. ¿Y cuál es tu arma? Ya venga. ¿Ah? Eh... No. Esta no. Mmm. No. Esta tampoco. ¡Ehh! ¡Menos! ¡Perfecta! Mmm. Necesitaré cuatro más. ¡Oh, David! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Ya estoy listo! ¡Y esta es mi arma! ¡Ah! Seguro que con eso será suficiente. Es todo lo que necesito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Pequeños miedosos de Israel. Es que ninguno saldrá a enfrentarme. ¡Ja, ja, 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 ja! Con permiso, majestad. Pero creo que es hora de enfrentar a ese gigante. ¡Oh! Pero qué valiente es David. De seguro ganará. ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy nos encontramos en el campo de batalla. Presenciando el encuentro entre Goliath y el pequeño David. En esta esquina tenemos a Goliath con 180 kilogramos de fuerza bruta. Mide casi tres metros. La punta de su lanza pesa siete kilos. Su armadura es indestructible y ha destruido a varios ejércitos. Y en la otra esquina tenemos a David. Bueno, mide metro y medio. Pesa no más de 45 kilos y pues es un pastor de ovejas. Me llega un reporte anunciando que David ha vencido varios leones y osos anteriormente. Así que quizá el joven pastorcito tenga una oportunidad. Eres tan pequeño y tierno que destruirte será tan fácil como aplastar a una mosca. ¡Ja, ja, 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 ¡Porque Dios me da la victoria! Y así, fue como David derrotó al gigante Goliath y libró al pueblo de Israel de los filisteos, obteniendo para sí y su familia los premios que prometió el rey Saúl. ¡Muy bien, chicos! Ahora que ya vieron el video que les dejé, vieron que David derrotó a Goliath con su honda y con las piedritas que llevaba en su bolsa. Vieron que la piedra tuvo un impacto con la frente de Goliath, que le dio una frente y que por eso Goliath se cayó y David salió ganado. Pero también aprendimos que si eso pasó, fue gracias a Dios, porque David se dirigió a Goliath, fue a pelear en el nombre de Dios, no por sus propias fuerzas o porque David dijo, ¡Ah, yo voy a ir a pelear y voy a ganar! No, eso sucedió porque David, antes de ir a pelear, le pidió a Dios su ayuda y le pidió la dirección. Y gracias a Dios, David pudo derrotar a Goliath. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo y debemos hacer lo mismo. Cada vez que nosotros tengamos algún problema o nos sintamos mal, estemos enfermitos, nosotros le podemos pedir ayuda a Dios y Dios nos va a ayudar. No solo a nosotros, también si papitos y mamita están enfermitos, nosotros podemos pedirle a Dios y Dios va a escuchar nuestras oraciones. ¿Verdad? Entonces espero que les haya quedado algo del día de hoy con la clase de David y Goliath. Y nos vemos en la próxima clase, que Dios les bendiga y los quiero mucho. ¡Gracias!